... Lo primero, obviamente, agradecer la invitación. No suelen ser muchos los espacios que convoquen tantas voces para discutir y que dentro de esas voces incorporen a los sectores como los nuestros, como los que también representaba Fabiana recién, que son los medios alternativos comunitarios y populares, porque tenemos que decir que muchas veces quedamos muy bien para los discursos, pero que después a la hora de empezar a verse el avance de la ley de medios, a la hora de empezar a repartir, vamos a decirlo así, los beneficios, no estamos tan presentes. Y en este sentido, quería arrancar planteándolo como a suerte de balance, porque yo si bien entiendo que es una ley nueva, la ley de medios, también tiene tres años y ya va siendo hora de que se empiecen a ver en lo concreto algunos cambios, sobre todo aquellos que movilizaron buena parte de la discusión, que tienen que ver por un lado con la desconcentración, como se decía recién, pero también con la democratización. Y entre los puntos del balance, yo quiero arrancar con puntos positivos, si puso puntos positivos o podríamos decir puntos progresivos. El primero, por supuesto, tiene que ver con la tendencia a la desconcentración. Yo esto lo destaco porque me parece que es una parte del debate alrededor de la ley de medios que más nos impactó, a quienes venimos haciendo comunicación popular, precisamente porque nuestros medios, en el caso nuestro, es un canal de televisión que funciona en una fábrica recuperada, que es IMPA. Entonces, imagínense que nuestros medios precisamente se crearon para poder presentarse como otras voces y vehiculizar otras voces frente a las voces corporativas. Entonces, la verdad, poder avanzar contra las grandes corporaciones, poder avanzar contra Clarín, contra la Nación, es algo que nosotros venimos batallando en la calle, por lo menos desde los 90, desde el meado de los 90, con lo cual eso no podemos menos que acompañarnos. Otro elemento que quiero marcar es que efectivamente yo coincido con buena parte de lo que se dijo acá respecto de que el marco legal, indudablemente, es un marco legal que es un paso adelante, sino varios, y que es progresivo respecto de la ley 22.285. Que no obstante, quiero hacer una digresión. No me parece una ley de la dictadura, en tanto y en cuanto tiene muchos más años de democracia que profundizaron su carácter excluyente y concentrador que dictadura. Bueno, entonces, más una ley de la democracia que nos debería llevar a pensar. Bueno, entonces quiero decir con esto, que el marco legal entonces es un marco legal que, indudablemente, para los medios alternativos, comunitarios y populares, es un marco legal más amigable. Que sea más amigable no quiere decir que sea el marco legal que mejor se adapte a nuestra realidad, y además me parece que todo lo que se fue consiguiendo alrededor de esto estuvo muy vinculado a la movilización popular y que va a ser así como terminemos de construir la ley que nosotros necesitamos. Y un último punto en positivo, que tiene que ver con el debate social que se generó alrededor de la ley de medios. Eso para mí creo que es lo más importante. Es decir, el tema de la comunicación, los medios populares, comunitarios, la pelea contra los multimedios. Yo me acuerdo cuando empezaba a militar a mediados de los 90 o a principios de los 90 y la verdad que costaba mucho a las organizaciones populares plantearles que el tema de la comunicación era un tema importante y que había que darle bola. Y en general, yo siempre lo cuento, o sea, pasaba el frente territorial, pasaba el frente estudiantil, si pasaba el frente sindical era como la gloria, ¿no? Por eso veo que una militancia, digamos, de izquierda, de izquierda nacional, si se quiere, y cuando llegaba la comunicación quedábamos para los postres, prácticamente no quedaba nadie. Entonces, el hecho de que estos temas finalmente pudieran estar instalados en las mesas familiares como debates, inclusive como planteaba en noche, o entre estas posiciones que ni siquiera, digamos, se profundizaba en nada, simplemente casi de sensibilidad a favor o en contra, pero que saca el tema de la comunicación de la discusión de los especialistas y la pone en el lugar de la discusión cotidiana. Y al ponerla en el lugar de la discusión cotidiana, creo que lo que se pone en cuestión también es, de alguna manera, empezar a ver cuál es el papel que los medios de comunicación ejercen sobre la subjetividad social. Y obviamente un marco regional que acompaña todo esto, digo, desde el golpe de Estado en Venezuela en 2002, para acá mínimamente, el papel de los medios se pone en otro lugar y vuelven a utilizarse y mencionarse en los estudios otras categorías que en la academia se habían dejado de lado por ser considerados anacrónicos o respondientes a otros paradigmas teóricos como, por ejemplo, la categoría de manipulación, que no quiere decir que todos somos tarados frente al televisor y hacemos lo que el televisor nos dice, pero que sí efectivamente se instalan y se generan los temas de discusión pública sobre los cuales todos discutimos después. Y lo que no es noticia, entonces, para los medios, no es noticia ni es discusión pública para nadie. Yo puedo leer al derecho al revés o al costado Clarín, que siempre voy a estar leyendo a Clarín. Nosotros cuando instalamos nuestros medios, precisamente decimos lo que Clarín no dice, lo que 678 no dice, es decir, planteamos nuestras miradas y no es menor, porque en definitiva terminamos estando donde no está más nadie. Y hay sectores que también tienen algo que decir. Estaba pensando, digo, las fábricas recuperadas, cuántas cosas tienen para decir y cuántas cosas tienen para enseñarnos que hombres y mujeres puedan poner a producir sus propias fábricas. A mí eso es algo que todavía hoy me huele a la cabeza de solamente pensarlo. Y esto, obviamente, si decía algo positivo, porque también voy a decir algo negativo, quizás suena muy duro decirlo en términos de negativo. Entonces vamos a decir, a suavizarlo y a decir deudas. Y marqué, como para que no zafarme con el tiempo, marqué tres puntos que se pueden profundizar un poco más, que algo adelantó Fabiana Arencibia, que desde el espacio abierto de Televisoras Alternativas Populares y Comunitarias venimos planteando, desde que nos reunimos primero para llenar en conjunto del censo de 2009, fue el censo, me parece, sí, del 2009, que también queremos conocer los datos, no entendemos por qué esos datos no circulan, y que obviamente nos movilizó a partir del surgimiento de los primeros concursos ahora suspendidos. El primer punto tiene que ver con que hay una dificultad muy grande alrededor de la ley de medios que tiene que ver con que no somos reconocidos en nuestra especificidad. No me quiero detener mucho porque Fabiana ya lo hizo, pero sí marcar algunas cuestiones, porque si bien estamos representados en el artículo 4, que es esta suerte de glosario, donde se describen términos que se van a utilizar, después la figura medio comunitario no aparece en el resto del articulado, sí aparece, si no me equivoco, en algunas notas aclaratorias, algunos artículos. Entonces, como yo también, además de hacer medios populares, también tengo una vida, digamos, en la academia, muchas veces con otros compañeros de la comunicación, nos discutían y nos planteaban que imponer en una ley la figura medio alternativo popular o comunitario era un despelote porque la ley tenía que ser lo menos interpretable posible y que era trasladar toda la ambigüedad que estos medios generan al texto de la ley. Bueno, fenómeno, podemos ser muy amigos, lo que sea. Ahora, la realidad es que la figura medio sin fin de lucro tampoco aclaró esa ambigüedad. Entonces, se nos corrió con un argumento que en realidad no se resolvió. Y esto, digamos, a nosotros nos genera muchos problemas y ahora voy a explicar por qué, pero que sobre todo se subrayaron con el proceso de reglamentación de la ley. En el proceso de discusión de la ley de medios podemos decir que hubo foros más o menos controlados, más o menos participativos, donde se pudieron acercar propuestas. La reglamentación de la ley ya era a través de internet, donde había que loguearse en la página web y poder mandar ahí las propuestas técnicas. Bueno, esto evidentemente reduce muchísimo la posibilidad de participación. No obstante eso, intervenimos en ese debate y lo traigo a colación porque la reglamentación del artículo 21, por ejemplo, que es el que divide el espectro en tres tercios, sí reconoce una especificidad, pero no la nuestra. La que a nosotros nos decían que no se podía reconocer porque no se podía marcar una diferenciación, porque la mar en coche y todos los argumentos, a los medios pymes sí se la reconocieron. Y yo quiero aclarar esto porque no quiero que se enoje nadie, y lo voy a decir de esta manera. Yo, y hablo a título personal, creo que los medios pymes tienen derecho a estar en el éter y creo que tienen derecho a competir en concursos específicos para sí mismos que no los pongan a competir con las grandes corporaciones. Lo que me parece que está mal es que nosotros y los medios pymes compitamos en la misma categoría, sin fines de lucro, porque somos claramente diferentes. Digo, pueden ser más o menos piolas, políticamente más o menos interesantes, pero lo cierto es que van a contar con una serie de requisitos que son los que aparecen en los pliegos que nosotros no podemos cumplir por nuestra propia naturaleza. Esto, digamos, concatena con el segundo punto, son tres nada más. Además, en segundo punto, digo, esto se traduce obviamente en problemas que tienen que ver con pliegos concretos. Creo que vos enocho habías marcado el concurso este llamado por resolución 685 y 686 en agosto del año pasado. Ese concurso pretendía otorgar 110 licencias para sin fines de lucro y 110 para medios comerciales. Cuando nosotros nos empezamos a juntar, nos empezamos a llamar por teléfono, bueno, ¿cuánto valen los pliegos? Bueno, en Capital Federal, si no me equivoco, eran alrededor de los 140 mil pesos. 140 mil. El mismo pliego para un medio comercial era de 200 mil. O sea que la diferencia en dinero relativamente es muy pequeña entre un medio comercial y un no comercial. Y yo creo que esto es un problema conceptual. No es solamente un problema de no sé cómo hacer este pliego. Es un problema conceptual de no entender qué es la comunicación comunitaria y establecer una lista de exigencias para nosotros que el mercado y el Estado no cumplen. Porque esto me parece que es otra cosa importante. Se nos exige a nosotros que demostremos un millón de cosas que, digamos, yo me preguntaría cómo podrían hacer para demostrarla, no sé, digo, página 12, por ejemplo. Bueno, entonces, yo decía, estos pliegos son un problema porque, digamos, por un lado tienen un valor... Es el punto obligado a decirte que el pliego. Bueno, sí, me encachito y ya corto, venía como muy... Bueno, decía, este tema de los pliegos, digo, bases y condiciones, no solamente el valor de los pliegos, sino también las bases y condiciones para poder concursar que justamente tienen que ver con esto que marcaba recién de las pymes. Se acercaba mucho a un medio pymes. Se nos pedía que declaremos empleados, que declaremos una campaña de inversión en el corto plazo que era imposible para nosotros, que realizáramos una serie de inversiones y que demostráramos una capacidad patrimonial. Pero de entrada, para poder concursar, nosotros teníamos que salir a inventar que teníamos empleados, ¿no? Ni siquiera de mala onda, que los teníamos que salir a inventar, porque no los tenemos. Como por eso somos militantes sociales, ojalá podamos rentarnos en algún momento, pero nunca vamos a ser empleados. Funciona de otra manera, es otra cosa lo que hacemos nosotros. Por supuesto, para poder plantearle esto a la AFCA, y lamentablemente lo digo, porque yo tenía mi ingenuidad, pensaba que lo iba a plantear y que me iban a atender, pero no fue así. Tuvimos que movilizar dos veces el año pasado para que la AFCA nos atendiera, finalmente nos atendieron. Hicimos una propuesta, la propuesta fue desoída, se nos acusó de hacerle el juego a Clarín, cosa que a mí me da muchísima bronca que hagan, porque me parece muy injusto y muy chicanero. Y, bueno, finalmente, obviamente nadie se presentó a estos concursos porque nadie estaba en capacidad de juntar esa plata. Entonces, este es un elemento, digamos, que no es menor y que tiene que ver con la concepción, el paradigma de la comunicación que se tiene, donde concatino con este último punto, y ahí sí termino, con la cuestión de la sustentabilidad, que es algo que a nosotros nos reclaman todo el tiempo, y por eso vuelvo a preguntarme cuán sustentables son, sin la pauta publicitaria oficial, muchos de los medios. Se nos plantea a nosotros sustentabilidad cuando el mismo mercado y el Estado muchas veces no lo puede sostener sin estos apoyos y subsidios sus propios medios. Y cuando digo paradigma de la comunicación, digo que si vamos a hablar de medios alternativos, populares y comunitarios, no podemos estar pensando cómo piensa la Nata. O sea, cuando la Nata dijo en esa entrevista al diario La Nación, a quien, corno, le importan las radios de los huichis, y todo el mundo se horrorizó con razón, creo que a la Nata lo que hizo es en su brutalidad expresar una forma de ver la comunicación asociada al lucro y a las ganancias. Bueno, creo que esta mirada también está presente muchas veces en los funcionarios de la FA y en los concursos que salieron hasta ahora y que se tuvieron que suspender. Entonces, y cierro con esto, digo sustentabilidad. Nuestros medios, Barricada TV, Faro TV, Canal 4 de Aris, Maxi, bueno, se me escapan, digamos, ahora en Movimiento TV, estamos funcionando hace 3, 4, 5, 6 años. Nadie nos apoyó, nadie nos dio un centavo, salvo las organizaciones populares que confían en nosotros y nos acompañan. Y sin embargo, seguimos existiendo, estamos transmitiendo por aire, estamos transmitiendo por internet, estamos haciendo producción de contenidos que para mí, con lo nada que tenemos, es de calidad. Imagínense si hicimos estos milagros sin nada, si realmente el Estado garantizara el 33% y desarrollara un plan de fomento para estos medios, todas las cosas que nosotros podríamos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!